De nuevo fumando por la madrugada Me salí de cama peleé con la almohada Quise reiniciar mi historia terminada Volver a donde yo era feliz sin nada Me salí del house, voy a portarte el tren No quiero cariño si me siento bien ¿Quién diría que algún día solo me quedaría? Que no crean el amor es una porquería Me salí del house, voy a portarte el tren No quiero cariño si me siento bien ¿Quién diría que algún día solo me quedaría? Ya no crean el amor es una porquería Agradezco un día nuevo, camino lento no corro deprisa Sigo con los pies bien firmes a pesar de que la vida me pisa Golpes fuertes me lastiman, hacen que les regale una sonrisa Sin compartir marihuana es porque se bien lo que pasa de risas Pero quizá no lo entiendan o no, más no habrá tiempo para explicar Tengo un gran sueño que hay que cumplir, hay deudas que tengo que pagar Alguien a quien quiero ver feliz, juro mamá lo voy a lograr Oiga no me voy a despedir, pero no prometo regresar De nuevo fumando por la madrugada Me salí de cama pelea con la almohada Quisiera iniciar mi historia terminada Y volver a darle la felicidad Me salí del house, voy a portarte el tren No quiero cariño si me siento bien Que diría que algún día solo me quedaría Yo no creo el amor es una porquería Me salí del house, voy a portarte el tren No quiero cariño si me siento bien Kien diría que algún día solo me quedaría Que no creo el amor es una porquería No me pierdas mi esquina No me porquería 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 Ya me llené, no me llené, no me llené, no me llené Gracias.